Bueno, estamos trabajando con mucho esfuerzo y con mucho ahínco, sobre todo, ahora estamos, mañana y pasado estamos negociando la segunda ronda con Unión Europea. Los negociadores europeos están aquí en Montevideo, estamos negociando, intercambiando ideas sobre las ofertas que nos intercambiamos hace un mes aproximadamente. Estamos en China, trabajando también con mucha fuerza, yo estuve, como ustedes saben, la semana pasada, estamos trabajando sobre todo porque hay que tener en cuenta, me parece, un razonamiento. Nosotros no jugamos solos en el mundo. En el mundo hay países muy competitivos en materia de producción de alimentos, Australia, Nueva Zelandia, tienen acuerdos de libre comercio con China, entre otros, están buscando uno con la Unión Europea, y la cuenta es muy sencilla. O sea, ellos entran sin aranceles dentro de un tiempo y nosotros tenemos que pagar el 16% de impuestos de aranceles. El Uruguay paga 660 millones de dólares por año de aranceles para entrar en mercados que no son precisamente los del Mercosur, porque en el Mercosur no pagamos aranceles. Es decir, que casi dos tercios de nuestra exportación va a mercados que no son mercados donde tengamos facilidad de acceso. Y a nosotros nos parece que esa es una tarea que hay que desarrollar que se complementa muy bien con los altos estándares de sanidad que tenemos en nuestra producción alimenticia. Los chinos, o la República Popular China, tiene una gran confianza en Uruguay porque Uruguay es un país serio que cumple con esos estándares y quieren seguir haciendo negocios con nosotros. Hay que tener en cuenta, además, que China tiene la cuarta parte de la población mundial, tiene solo el 7% del territorio cultivable del mundo y tienen una nueva política demográfica. Ahora pueden tener dos hijos, las familias chinas, con los cuales de los 1.300 millones de habitantes van a pasar no sé a cuántos en poco tiempo. Y eso significa mayor demanda alimenticia. ¿Y qué restricciones en lo interno a nivel del Mercosur para lograr ese acuerdo con China? Bueno, yo creo que nuestra tarea es convencer precisamente a nuestros colegas del Mercosur, a los otros transiciones, de la importancia de estos acuerdos. Hay algunas eventualidades, digamos, pero creo que no son obstáculos muy grandes porque una cosa es el comercio y otra cosa es la diplomacia. Paraguay, por ejemplo, nuestros hermanos paraguayos tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, no con China continental, pero le venden a China continental también. Por lo tanto, no sería un gran impedimento ese. Brasil y Argentina cuidan mucho su industria manufacturera. Nosotros no tenemos industria manufacturera importante y además hemos abierto mucho nuestra economía en el Mercosur. Nosotros prácticamente tenemos una economía muy abierta comparativamente con el mundo quizás no tan abierta como muchos creen porque cuando uno compara los países que tienen la misma renta, el mismo PBI que nosotros y lo divide entre la suma de las exportaciones o las importaciones, ahí es el parámetro que marca la apertura de los países. Entonces, nosotros somos un poco más abiertos que Etiopía, por ejemplo. Quiere decir que hay un cúmulo de factores que hay que seguir trabajando, que hay que negociar, que hay que sentarse a discutir y en eso estamos. Y estamos en China y estaremos en ASEAN y estamos en el EFTA, que son todas organizaciones de países que se están juntando para mejorar las condiciones de comercio que es hoy una realidad del mundo. El mundo es como es, ojalá fuera distinto, mientras tratamos de cambiarlo tenemos que adaptarnos a él y tratar de sacar las mejores ventajas posibles. Estos acuerdos especiales con Cuba, ya hablas de Angola, ¿de qué características? Angola y Cuba, por ejemplo, es con comercio compensado. Es decir, los cubanos en realidad son buenos productores de medicinas, de productos farmacéuticos, bueno, podemos hacer algo de eso, con Angola tiene petróleo, pero hay que asegurar muy bien las condiciones de pago. Las malas experiencias de Venezuela que no se repitan. Las malas experiencias de Venezuela que no se repitan, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, obviamente.